Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo lo voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin una vez Me gusta de ti Lo mucho que me gustas Y que poco me perdona todo de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo Si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Las lunas buenas siempre son así Y las malas que se han alejado en mí Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Dímelo que estás en mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Y hazme sentir Dímelo sin hablar Y hazme sentir Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Gracias.